... 14 de septiembre de 2019, Matanegra... ...primera edición como en solitario, como Matanegra... ...conocemos ya aquí la Puebla de Sancho Pérez... ...porque se ha celebrado alguna edición de Sansonia, Teodosio... ...incluso un nacional, no lo olvidemos... ...la carrera, una pena que haya poquita participación... ...porque nos han preparado unos obstáculos de lujo... ...como siempre hacen aquí, una pena a los que hayáis decidido no venir... ...si estáis en otro sitio, pasadlo bien... ...pero aquí esto va a estar de lujo, ya os diremos cómo nos va... ...ajú... ...y ahí tenemos, imágenes de la salida del grupo élite... ...tenemos ahí también a contención imágenes del grupo de edades... ...y aproximadamente a unos 500 metros nos encontramos... ...con el primero de los obstáculos... ...una carga bastante larga, todas las cargas... ...en este caso solamente un neumático... ...y después de dejarlo corriendo, como veis... ...muchos kilómetros se harían por ese tipo de terreno... ...tierra recién labrada... ...incluida este arrastre... ...esta alambrada... ...y lo notaríamos, lo notaríamos en las piernas... ...sobre todo cuando llegamos a los obstáculos finales... ...oto arrastre también, primero ahí... ...creo que es buena idea... ...ir estirando el pelotón a base de cargas... ...para que cuando se llegue a obstáculos... ...que pueden producir estrechamientos... ...como este, que es monoplaza, biplaza, como mucho... ...pues no haya aglomeraciones... ...no haya esperas indeseadas... ...gallenero, sencillito también... ...detalle, que está con pintura... ...antideslizante, para los que lo pasen... ...azancadas... ...equilibrio de unos 6 metros... ...en esta ocasión, al segundo intento... ...ya la gente se ha puesto las pilas... ...el año pasado hubo ahí muchas colas... ...y este año, pues bueno, ya se hace bien... ...habituallamiento que aprovechamos... ...otro equilibrio... ...y llegamos a zona de muros... ...aquí tenemos un par de ellos, bastante altitos... ...son dos cincuenta aproximadamente... ...y aunque aquí los vemos todos muy seguidos... ...entre un muro y otro... ...pues un mínimo de unos 500 metros... ...y por tierra, como veis... ...una vez más, recién arada... ...muro invertido... ...y seguimos, como digo... ...otro muro más... ...con bastante distancia entre unos y otros... ...una carga, para las chicas era esta recta... ...de ida y vuelta, los chicos era dar la vuelta entera... ...a la parcela, carga también muy muy larga... ...y aquí llegamos ahora a una rampa... ...inclinada, metálica... ...que nos alegramos mucho... ...de haber llegado en ese momento... ...porque empezaba a llover... ...y si la llegamos a pisar mojada... ...a pillar mojada, perdón... ...seguiríamos posiblemente todavía ahí... ...una vez más, obstáculo cedido... ...aquí en Extremadura, pues bueno... ...colaboran unos grupos con otros... ...también en la cesión de obstáculos... ...y esto hace que las carreras... ...pues tengan todos... ...un poquito de más calidad de obstáculos... ...zona de pozas... ...en la zona de meta, de nuevo... ...de ahí tenemos público... ...me gusta a mí mucho este formato... ...cuando se puede pasar dos... ...y si son tres y cuatro veces por zona de meta... ...pues mejor porque el público... ...va viendo un poquito las distintas fases de la carrera... ...y no es simplemente dar una salida... ...y ver llegar a los corredores... ...estos volantes, que bueno... ...no giraban mucho, aunque algunos sí... ...y bueno, era un poquito sorpresa... ...que te podías pillar alguno de buenas primeras... ...que te hacía dar una vuelta y una espera... ...lo fuimos pasando todos... ...cada uno a su manera... ...ahí tenemos a un reapadecido chochero... ...que en esta ocasión... ...pues al venir poco entrenado... ...participó con su compañera... ...en tanda popular... ...escalera de subida, bajada... ...de nuevo subir... ...y de nuevo bajar... ...es que con los andamios europeos... ...esto se puede hacer prácticamente de todo... ...paralelas anchísimas... ...se permitía utilizar piernas... ...la mejor opción era... ...la postura de la parturienta... ...muy separadas entre sí... ...después de eso íbamos al pilar... ...donde nos mojábamos... ...y ya teníamos la lluvia encima... ...fina pero persistente... ...aprovechamos el avituallamiento... ...por lo que llevábamos... ...y por lo que nos quedaba... ...y este obstáculo cuando llegamos... ...al pillar lo mojado... ...ya vemos ahí algunos... ...como tienen que empezar a ir metiendo codos... ...porque se hacía... ...era muy resbaladizo... ...tuvo metálico... ...resbaladizo... ...ahí todavía se podía medio pasar... ...pero aseguro que costó muchísimo... ...un desgaste para los antebrazos bárbaros... ...igle grip... ...que bueno la madera agarraba muy bien... ...combo... ...muy... ...divertido... ...con distintas alturas... ...distintos agarres... ...una separación aceptable... ...y había penalización... ...en caso de no pasarlo... ...siempre que se llegara a un mínimo... ...pero bueno... ...hemos venido aquí... ...para pasarlo completo... ...otro obstáculo que con... ...al estar mojado ya... ...se complicó muchísimo... ...este... ...estos... ...tubos verticales... ...este Ninja Pool... ...pues de 12 tubos... ...creo recordar... ...eh... ...a medida que avanzabas... ...estaban un poquito más secos... ...pero los primeros sobre todo... ...muy muy resbaladizo... ...esa pestaña de rocódromo... ...montículos... ...y pasamos primera vez por lo limpo... ...la primera vez por el techo... ...techo de red... ...escalera de bajada y de subida... ...y de ahí vamos también a... ...a estas... ...barning floor... ...estas monkey bajas... ...que al estar el tubo mojado... ...también como digo antes... ...era más fácil estos últimos agarres... ...que pasar los tubos por lo resbaladizo... ...que los pillamos ya... ...lo pasamos también un poquito más corto... ...respecto al año pasado... ...y volvíamos de nuevo al Olimpo... ...para subir en esta ocasión... ...por la cuerda vertical... ...eh... ...tenía buen agarre... ...a pesar de estar un poquito húmeda... ...no tenía más problema... ...eh... ...bola Atlas... ...pues ha empezado de beber... ...y eso hace que... ...unas simples monkeys... ...sean complicadas... ...más que nada porque cargan antebrazos... ...y es lo que toca usar ahora... ...efectivamente... ...a pesar de que casi ni se me entiende... ...por lo seca que tenía la boca... ...estas monkeys... ...con tubos gruesos... ...y bastante separados... ...intentando buscar a ver... ...si encontraba la zona más seca... ...se pasaban... ...así parece aparentemente fácil... ...pero... ...teniendo que hacer un esfuerzo... ...esa estaba muy separada... ...un esfuerzo extra de antebrazos... ...para no caerse... ...lo mismo que ocurría con el siguiente obstáculo... ...este spider había que pasarlo por abajo... ...ahí ya podéis ver los tubos totalmente mojados... ...había que meter codo... ...porque con la mano ya resbalaba muchísimo... ...y cuando llego al koala... ...pues pagamos la factura... ...de... ...haber corrido tanto por tierra de labor... ...ahí vemos el gemelo... ...totalmente montado... ...a pesar de eso intento continuar... ...y en ese momento rocé un poquito con... ...la espalda en el suelo... ...y me llama la atención el voluntario... ...y tengo que parar... ...y repetir de nuevo... ...estiro un poco antes de meterme de nuevo... ...y en esta ocasión... ...con mucho más cuidado ya... ...para que no me ocurra lo mismo... ...pues nada... ...paso ese koala... ...y con mucho cuidado... ...mira ahí el tubo como se ve mojado... ...con mucho cuidado al salir... ...porque si tocabas dentro... ...podías... ...tenías que repetir... ...paso las anillas... ...asegurándome de secar bien las manos... ...porque eran muy largas... ...y entonces bueno... ...que es un obstáculo que se... ...en principio no tiene dificultad... ...pero con el cansancio que traes... ...y las anillas también mojadas... ...se podía hacer difícil... ...weaver... ...más sencillo que el anterior... ...al ser un tubo por arriba... ...y otro por abajo... ...cuando ahí ibas por arriba... ...tenías ahí el pequeño descansillo... ...y la... ...el obstáculo de los inhumanos... ...el que construimos hace ya... ...unos añitos... ...escalera Salmón... ...con las Fly... ...tuvo que suspenderse... ...por dificultad y por peligroso... ...fijaros este obstáculo... ...incluso también... ...que no es un obstáculo complicado... ...me tuve que poner ahí los guantes... ...porque resbalaba ya muchísimo... ...esos agarres... ...aunque todavía también se podía pasar... ...pero bueno... ...era cuestión de no cansar más... ...de la cuenta las manos... ...y llegamos a esta combinación de agarres... ...nunchakus... ...bolas... ...calaveras... ...pero aquí quiero darle protagonismo... ...a mi amigo Pedro Luis... ...mi compañero... ...que durante dos años consecutivos... ...se quedaba en este combo... ...y en esta ocasión... ...pues nada... ...entrenamiento metódico y sistemático... ...para asegurarse que pasaba este combo... ...lo suavizaron un poco... ...en el sentido de que si fallabas... ...lo que tenías pasado... ...ya se daba por bueno... ...no tenías que volver desde el principio... ...de forma que si fallabas aquí en las ventanas... ...pues repetías simplemente... ...los marcos estos... ...y este obstáculo como no... ...el protagonismo se lo quiero dar a mi compañero Fernando... ...que siempre se le había resistido en esta carrera... ...este obstáculo al final... ...pasándolo a pulso de forma lateral... ...pero el cansancio hacía que no pudiera... ...y en esta ocasión... ...le cogió el tranquillo perfectamente... ...a pasarlo de frente... ...y a pesar de que ahí veis por la dificultad... ...que la madera está hinchada... ...y cuesta meter y sacar los palos... ...sin embargo pues lo pasa... ...pero sobrado vamos... ...seguramente otros 5 metros más... ...lo hubiera hecho sin ningún problema... ...uno a uno... ...fuimos terminando... ...todos los compañeros del grupo de Inhumanos... ...ahí tenemos Pedro Luis... ...todos contentos... ...cada uno por distintos motivos... ...y celebrándolo... ...y solamente quedaba ya pues... ...tener los mejores momentos... ...los momentos más bonitos de esta carrera... ...que para el año que viene promete sorpresas... ...quiere crecer... ...va a tener en cuenta... ...plan B para los populares... ...así que... ...anotárosla en el calendario... ...y no os las perdáis... ...los mejores momentos como digo... ...de cada uno... ...de la carrera... ...y si os animáis... ...nos vemos al año que viene... ...chicos... ...cuidaos... ...muchos... ...no os no... ...no os no es enoj... ...no os no es enoj...